Y me haré pasar por Pitufo en StumbleGuys Utilizando todas las nuevas skins exclusivas de los Pitufos Y recuerda que cuando salgan todas estas nuevas skins de los Pitufos Voy a estar sorteando a 5 seguidores Estas skins increíbles Para ello deja tu like en este vídeo No olvides ponerme tu nombre StumbleGuys por los comentarios Para que te pueda enviar Y obligatorio tener el código JohnBTC en la tienda Acorda que se quita cada 7 días Así que vuelvo a ponerlo Chicos y chavales bienvenidos a un nuevo vídeo Puuu con Ali En el caso de hoy me hace mucha ilusión traer el tercer episodio Y haciéndome pasar por una colaboración de Stumble En el primero nos hicimos pasar por Mr. Beast Y la gente se lo creyó Reaccionaron increíblemente En el segundo me equipe la skin de Monopoly Y también se lo creyeron Y hoy no va a ser menos Nos equiparemos las skins de los Pitufos Exclusivas que nadie los tiene Y a ver si se creen que soy un Pitufo Aunque sería un poco raro ¿Verdad? Pero creo que puede quedar gracioso A ver si alguien se sorprende Para ello me equiparé una skin de Pitufo Vamos a ir a cambiarnos el nombre Por un nombre que tenga algo que ver con los Pitufos Y ahora sí entramos a una partida Vamos al lío Vamos a ver qué tal Estoy muy nervioso Porque de normal en la beta abierta No juega mucha gente Y las skins de los Pitufos Solo lo tenemos los creadores O los creadores del juego O un Pitufo Pero como los Pitufos son ficticios Y no existen Pues no sé si alguien se lo creerá Lo bueno Estamos viendo ya skins especiales Y que no solo son bots ¿Vale? Hay gente jugando en la beta Eso me gusta A ver si alguien se lo cree Chicos Mi objetivo va a ser Estar haciendo pro tips Ir con la pelota ¿Sabes? Ser el más pro Para que así Todo el mundo se fije en mí Y sobre todo Porque tengo las skins de los Pitufos Que nadie más las tiene Vamos al lío Voy a golpear a gente Por ejemplo a este moco verde Le voy a golpear Para que se fije en mí A ver si alguno salta O se emociona o algo Por favor Que alguien me vea Que alguien me vea ¿Vale? ¿Adivina bloque? ¿No adivina bloque? Vale chicos Tiene que ser uno de esos ¿Eh? Saltamos Nos la jugamos Voy a golpear No Vale me la juego 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 ¡Quitaros! ¡Quitaros! Con la pelota Vale ahora veamos si alguien se sorprende Chicos Voy a venir para aquí El moco verde No el sensei El sensei Hay que molestar al sensei Chicos A ver ¿Se creerá que soy un pitufo? ¡Mírame el nombre! ¡Mírame la skin! ¡Ojo! 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 ¿Le vuelvo a molestar? Chavales No me lo puedo No, 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 no Se ha rayado Se ha rayado Se ha rayado ¡Míratle! No me lo puedo creer Chavales Es la primera partida Con la skin de los pitufos Y ya este pavo Se ha quedado aquí Viéndome No me lo puedo creer ¿Será fan de los pitufos? Se pensará que soy el creador del juego Y que por eso tengo las skins O quizás se cree que soy un youtuber Pero tiene emotes Tiene de todo A ver el moco verde ¿Dónde está? El moco verde Hay que hacérselo también, chicos ¡El moco verde! ¡No, no, no! Se me escapa Que no clasifico Que no clasifico Perfecto Han clasificado al sensei Y el moco verde ¿Pero cómo se llaman? THGX Y este es un bot El moco verde ¿What the fuck? Quizá tiene nombre de bot Pero es un jugador No lo sé ¡Madre mía, tío! Me encanta hacer este tipo de vídeos Porque la gente reacciona muy loco En plan Hay algunos que En anteriores episodios Cuando me hice pasar por MrBeast Se ponían a meter ultra mega saltos Porque claro Una persona con el nombre en azul Y que pone MrBeast Y que tiene las skins de MrBeast Pues obviamente Te crees que es MrBeast Probando StumbleGuys ¿No? Porque acaban de colaborar Con Monopoly Si es cierto que era más complicado Porque bueno Es un juego de mesa Es un jueguito No cuela que Pues el señor del Monopoly Exista en la vida real Con los pitufos No lo sé yo Si cuela Por ahora la gente Ya se lo estaba creyendo En la primera partida Voy directo ¿Aquí? No, no, no Espérate Y ahora, ahora, ahora A ver quiénes vienen primero Este quién es Le meto puño La he fallado Viene el Moco Verde No es un bot No es un bot Confirmamos A ver cómo entra No es un bot No es un bot No es un bot No es un bot ¿Dónde está? ¿Dónde está el Sensei? El Sensei El Sensei Sensei Voy a tener que entrar Te veo en la final Te veo en la final Estoy muy nervioso chicos Esta vez solo me ha llevado Una partida a encontrar a gente Que esté jugando a la beta Y que se fije en mí Con la skin del pitufo Ya que a veces la gente juega Y ni mira a los rivales Le tenemos Le tenemos Vale, ¿dónde está posicionado? Está en la izquierda del todo Y aquí tengo el Moco Verde pixelado Vale, voy directo a por el Sensei chicos Hay que golpearle O no, hacerle bailes Voy a hacerle un baile en la cara Voy a hacerle un baile Para que vea que soy un duro Mira, mira ¡Lol! Me ha hecho un baile No me ha golpeado No me ha metido puño Igual es que no tiene motes en la beta A ver, vamos a ver Maldita sea tío Me gustaría saber Qué idioma habla este random de aquí A ver, estoy en la región de Europa Probablemente sea de Europa Pero a saber, chavales En Europa se habla inglés Hablan muchos idiomas Alemán, de todo Entonces a saber De dónde es ese jugador Tengo mucho hype Por ver cómo reacciona Si me pongo en lo suyo ¿Me golpeará? ¿No me golpea? ¿No me golpea? Pero no me está golpeando Me está perdonando la vida Que soy un pitufo Hola, hazme caso Soy un pitufo Mira, mira Estoy flipando, tío Estoy flipando Casi me caigo Chavales, tengo que mostrarle Que soy el pitufo real Mira, soy el pitufo real Mírame Mírame Tengo una corona Tengo una corona Debería de hacerle baile de pitufo Y ponerme pisadas de pitufo Para la siguiente partida lo haré ¿Vale? No Bro, está metiendo el puño hacia el lau ¿Cómo para decirme que no me va a eliminar? Eso es que es fan de los pitufos, chicos ¿Perfecto? Soy más bueno que tú, crack Te has eliminado ¡Adiós! ¡Y gano la partida! ¡No! Pero así no he podido ver su nombre Por ahora esto está siendo increíble Una partida Ya una reacción Ahora me voy a poner una skin de pitufo La normal, ¿vale? Smurf Esta es la skin del pitufo predeterminada Que yo creo que es la que llevaría el pitufo real ¿No? Digo yo Y por cierto También hay un montón de más skins por... Creo que es por Halloween, ¿no? Creo que es por Halloween Mirad esto Vale, esto no Esto es de los pitufos, chicos Es gargamel de los pitufos Que es como el malo El señor maligno El de los gatos Y luego tenemos por aquí Esto de Halloween Esto de Halloween Que es increíble la gárgola Y el ojo Increíble Y bastantes más Que bueno, nos va a enseñar Nos equipamos la skin del pitufo Y vamos a por la siguiente partida Chicos, llevo como 3 partidas más 15 minutos Nadie ha reaccionado Bueno, veo aquí que hay gente Con la skin de Mr. Beast Y me caigo Con la skin de Rabbid Bien, este de Rabbid 100% que no es noob Así que voy a golpearle ya Para que se fije en mí Pero es que hay muchos noobs, chicos Tipo, hay muchos bots En la versión beta Eso no me gusta nada Vale, voy a ir por aquí Nah, esos son bots A ver, que no son bots El Mr. Beast No es bot Este de aquí parece que... ¡Ostras! O si es bot Nah, es bot Es bot, es bot El rojito Este es bot Ahora pin 8 ¡Ostras! Le golpeo, a ver No es bot No es bot No es bot Pero el Mr. Beast, sí Vale, chavales Tenemos uno que no es bot Y el Mr. Beast Creo que tampoco, ¿eh? El de las... Vale, sí es bot No me lo creo, bro Es bot el de... El exterminator este Increíble, tío Otra partida más llena de bots Voy a ir directito a la meta Y les espero Y ahí es cuando todo el mundo Pues... 100% Tienes que mirar hacia el frente Para entrar a la meta Y ahí ya les sorprendo Haciendo emotes, bailes Al menos a Mr... ¡No es bot! ¡No es bot! Le voy a golpear Le voy a golpear ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Es Terminator ¿Cómo se llama esa skin? Es Terminator, ¿no? El radiactivo este Está saltando No me lo puedo... No me lo puedo creer ¡Por fin! Se lo cree, se lo cree Voy a hacerlo en emote Voy a hacerlo en emote Para que vea que soy yo Es que me he puesto de nombre El Pitufo ¡Ja, ja, ja! Lo clasifico, chicos Madre mía Vaya nombre me he puesto Imagina encontrarte Alguien en una partida Que tenga la skin de Pitufo exclusiva Y que se llame El Pitufo No, no sé si sonar realistas Yo creo que sí ¡Chavales! Segunda rota Y nos toca los Tempel Let's go Estamos en una partida normal Venga Venga Vale, se ha caído Se ha caído el que antes Se ha puesto a reaccionar Pero es que yo ya no sé Si es porque tengo el nombre en azul O porque tengo la skin de los Pitufos O porque se creen que soy un Pitufo real ¿Te imaginas? ¿Vale? Es que, a ver Lo más lógico, chavales Sería uno Que se piensen Que soy un creador de contenido Que está con las skins de los Pitufos Y que se ha cambiado el nombre A un Pitufo Aunque no me conozcan Porque probablemente Quizá ni me estará conociendo Ninguno de los que están aquí Porque no tengo el nombre y un BT de puesto O la otra razón Que se pueden creer Que soy uno de los desarrolladores del juego Y que estoy testeando las skins Eso puede ser más Yo creo que eso me cuela más Vamos a ver A ver si viene alguno Ahí viene, bro Este es buenísimo ¡Mírale! ¡Ja, ja! Me ha hecho un baile Cuidado que me da la pelota A ver, a ver, a ver No me lo creo Mira cómo mueve ¡Ojo! ¡Ojo! Se mueve muy rápido, eh! Este es bueno Este es bueno Ojalá que nos toque un Blockdash o así Para ver si es tan goz Y le demuestro que soy un Pitufo real Voy a meterme para adentro Y ahí le sorprendemos en la final Ojalá que toque Blockdash ¡Os está gustando el vídeo! No olvidéis poner el código JohnBTC en la tienda Todo el mundo, chavales ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy muy nervioso! Blockdash, 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 Blockdash ¡El nuevo mapa! ¡El nuevo mapa! Es verdad que estamos en la beta Se me había olvidado ¡Let's go, chavales! Partida perfecta, eh Partida perfecta ¿Y este de aquí? ¿Este no lo había visto? La skin de Ohana, chavales ¿Es bot? ¿Lo golpeamos? ¡Ahí viene de nuevo el estermen! ¡Ostras, ostras! Es que vienen muchos obstáculos A ver el est... No me lo puedo creer Cómo resbala esa vaina, chicos ¡Elévame! ¡Muy bien! ¡Es bueno, eh! ¡Ojo el esterminator! ¿Cómo se mueve? Vale, este me imagino Que estaría practicando en la beta ¿Pero quién juega partidas normales en la beta? ¡Madre mía! ¡Vaya noob! Si en la beta solo se juegan Los nuevos mapas para probarlos O jugar contra bots En salas personalizadas Pero en una partida normal Hay que ser botsito Vale, pero se le ve que es bueno, eh Antes hemos visto los temple Que ha llegado detrás de mí A ver, no es el mejor jugador del mundo Pero se le ve que es bueno Ahora, me encantaría poder Es que ojalá hubiese chat de bots, chicos En Stumble Para saber quién es O al menos qué idioma habla Y agregarle en Discord Y llamarle y trolearle Y decirle Que no soy un pitufo A ver qué cara se le queda Pero claro, a saber quién es Igual es un niño Igual es un señor Igual es un random Es que no tengo ni idea, bro No tengo ni idea Qué pena, tío Que no haya chat de bots Para poder poner bots de pitufo O algo y decirle Hola, soy un pitufito Me quedan las cinco vidas, eh Voy bastante, pero que bastante bien Y aquí está saltando el loco mío No para, eh No para, no para, no para Este se lo ha tragado con patatas Se lo ha tragado con patatas No, me he quemado, me he quemado Me he quedado una vida menos Me he quedado una vida menos Me he quedado una vida menos Voy a intentar pasar por ahí En los bloques de Blockdash Me choco, pero aguantamos Vale, aquí creo que Si hago un salto por aquí Perfecto, lo superamos Y aquí igual, ¿no? No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, con la pelota me viene muy bien No he visto que use ningún emote Bueno, claro Es que yo tengo los emotes Porque soy creador Si no, ni los tendría en la beta Vale, hay que pillar bien estas rampas Si pilla las rampas Es que es goz Es goz, es goz Es goz Es buen jugador Es buen jugador, chicos No es tan noob, eh No es tan noob como pensé Ok Por favor, no me elimines Ahí está Salto aquí No, 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 no Vale, pillo la rampa Pillo la rampa A ver si con la pelota se puede No me digas que la pilla La pilla Y yo con la pelota también Let's go Oye, chavales Solo quedamos el yo ¿En serio, tío? No me lo puedo creer Ojalá ¿Me dejo que me gane? Voy a dejar que me gane Voy a dejar que me gane Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro ¿Sabéis para qué? Para así poder ver cuál es su nombre, chavales Que no me he fijado Soy bobo No me he fijado en su maldito nombre Me he vuelto a quemar Vale, me queda una vida Me queda una vida Y me voy a quemar ya Para saber qué nombre tiene Le dejamos ganar Y se llama Ángel 50 Ah, no Angel 51 Y una barra Perfecto, chavales Memorízalo, yo Let's go Tenemos su nombre Ahora solo falta buscarle Buah, no me acuerdo Si eran mayúsculas Voy a ponerlo así Ángel o Angel Angel Luego una barra 51 No ¿Cómo era? Vale, la barra creo que da recta Vamos a ver ¿Una L? ¿Puede ser una L? Creo que sí Como sea así Me corono Let's go Es nivel 1 Pero si es noob Madre mía Es nivel 1, chavales Vamos a enviarle solicitud A ver si nos la acepta Solicitud enviada Vamos a ver si hay suerte Nos la acepta, chicos Y jugamos unas partidas con él No ha tardado ni 5 minutos En aceptarnos la solicitud Chavales, mirad Angel 51 Y la misma skin Ni se la ha cambiado Pero sale que está sin conexión No tiene ni una victoria No era tan pro como pensábamos Vamos a esperar a que se conecte Y le invitamos O le voy a invitar Igual está bug Pero me voy a poner la skin Del papá pitufo Esta, 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 esta Esta es la maligna La de Halloween Lo he conseguido, chavales Estaba con conexión Solo que salía que No sé, estaba bugueado Lo de amigos Así que vale Ya estamos aquí con él Mierda, se me han olvidado los nombres Vale, bueno Pues es él prácticamente Angel 51 Ay, sí que no me lo puedo creer Voy a meterle un puño Tendrá el puño Creo que sí que tenía O no, este ¿Quién era el que tenía el puño? ¿El de la primera partida Que no se había reconocido Como un pitufo? ¿O este? Tiene A ver No tiene, no tiene No tiene el puño No tiene el puño Y es un poco bot Es que no tiene ni una victoria A ver, tened en cuenta Que es la beta Luego igual En su cuenta normal Fuera de la beta Es bueno No tengo ni idea Voy a intentar hacer Algún protip Para sorprenderle Bro, ¿será un rey pitufín? ¿Se creerá que soy ahí El pitufo real? No sé, no sé Es muy rándome Es que si es muy pequeño Imagínate que es un niño De 6, 7 años Igual sí que se cree Que soy un pitufo ¿Se elimina ya? No se elimina Wow, se ha hecho el protip Igual sí que se cree Que soy el pitufo real Porque entre el nombre En azul Y además los pitufos azules Y todas las skins De pitufos que tengo Mírale, ahí sigue saltando Está súper emocionado Le acabamos de alegrar el día ¿Vale? Oye, no es malo No es malo Voy a hacerle un protip Con la pelota Para sorprenderle Ahí está Ahí está Para que vea Que aquí No somos malitos Que somos los pitufos reales Vamos, vamos, vamos Va, atravieso un bloque A ver si lo consigo No me lo puedo creer ¡No! Y me gana What the fuck Vamos a poner por los comentarios Angel, eres un crack No me lo creo He conseguido invitarle a otra partida Y he puesto super slide A ver qué tan bueno es aquí Blockdash me ha ganado Pero por qué me he caído yo, eh No os penséis que soy tan bot Va, super slide Dámelo Dámelo Además tengo la pelota Él no tiene ningún emote Creo O al menos no nos ha usado Vamos Exterminator Vamos Angel Me gustaría saber quién eres Pero nunca lo voy a saber Por desgracia Me voy, me voy, me voy Vale, sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Vale, voy a hacer ahora El protip este ¡Ojo! Bro, ha rebotado con la Paso ¡Eh, eh, eh! Ostras Se acaba de hacer el protip Se ha caído, ¿no? ¡No! Se acaba de hacer el protip Es buenísimo Es buenísimo Vale, ya no tiene piedad, eh, chicos Ya no tiene piedad Como hacer amigos en Stumble, guys Ponte una skin de una colaboración Y todo el mundo se acercará a ti Vale, voy a usar la pelota Para remontarle ¡No! 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 Igual va a reaparecer en el inicio Vale, igual me da tiempo, eh Aunque se ha hecho varios protips ¿Te imaginas? No puede ser No puede ser Es buenísimo Se ha hecho el super slide Perfecto Y me gana de nuevo Y yo que pensé Que era fan de los pitufos No, ya no me deja ganar Literalmente Me está ganando en todas Voy a ponerme ahora Esta skin de aquí Y le voy a invitar A una partida más La última Y la definitiva A ver si nos acepta Y ha vuelto a aceptar Jugar conmigo Madre mía Yo creo que a este crack Le invito a 100 partidas Y las juega Perfecto Vale, chicos He puesto la barrera Sí, es la última partida Que voy a jugar con él Porque no quiero Tampoco Que este pana Se emocione mucho Y se crea que soy un pitufo No me lo creo No me lo creo Qué cagada Qué cagada Oye, 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 oye Oye Ha subido por el volcán ¿En serio? Nah, ya confirmamos Que este es pro Este en su cuenta normal Fijo que es un maldito pro player Ahí vamos Bien, no me quemo ¿Por dónde va? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás diciendo? Pero, 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 pero ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Y mi skin del pitufo Va más bugueada Que buguea Dini Ok, vale Esto si lo hago bien con la pelota Es que él no tiene ni un emote ¡Uy! Ya está la meta No me lo puedo creer Nah, 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 nah Es Jesucristo Es Jesucristo, chicos Es Jesucristo Yo no tengo nada que hacer Contra este crack No, por favor Que no se quite la lava Que se quite la lava Soy mi malo Ok Aguantamos Y ahora hago el salto largo ¡Épico, épico, épico! No me des, no me des, no me des ¿Dónde está? Pero no ha llegado ya No, no puede ser real No puede ser real Se ha caído ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está? No, no No, no, no Me está trolleando Tío, yo estoy flipando con esto Yo estoy flipando Voy a ir ahí Le voy a meter un puño ¿Qué hace? ¿Me va a dejar ganar? ¿En serio? Métete tú, anda Que me has ganado Métete tú Me has hecho un 3 a 0 Lo admito, venga Métete Que sé que soy un pitufín ¡Oh! Le da la bola Le da la bola Venga, pringao Que era broma Clasifico Y ganamos Así que bueno, gente Victoria para finalizar Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis que sigamos haciendo esta serie No olvidéis dejar tu like Y nos vemos mañana Con otra locurita por el canal ¡Adiós!